Impresionante, ¿verdad? Pues estos saltos de Armando del Rey y Manuel Chana son la especialidad precisamente de este hombre. Les presentamos a Juan Ventura, es el máximo exponente de esta modalidad de paraquedismo, el salto base, en España. 258 saltos desde edificios, antenas, puentes o precipicios les respaldan y sigue manteniendo el entusiasmo por lo que hace. Van cambiando las emociones. Nosotros, pues lógicamente al principio todo es nuevo, pues segregas mucha adrenalina cuando empiezas y con el tiempo te vas acostumbrando a eso y probablemente ya no segremos nada o muy poco y realmente ya disfrutamos de otra manera. Desde hace algunos años este extraordinario deportista es asiduo en el festival en donde siempre nos regala con el espectáculo de su especialidad. Aconseja siempre extremar las medidas de seguridad, comenzando por una preparación meticulosa, que en su caso culmina siempre con todo un alarde de precisión en el aterrizaje. Lo principal que tiene que ver una persona es que va a encontrar una actividad totalmente nueva para ella, va a tener unas sensaciones y unas experiencias totalmente nuevas y tiene que tomarlo con ese interés. Siempre el hacer algo que no se ha hecho, ese componente aventura es súper interesante. Pero también siendo conscientes que cualquier actividad aérea tiene sus riesgos, hay que tener una cierta disciplina, hay que respetar una serie de normas y procedimientos y conductas y así seguro que van a estar muchos años en esta ciudad. Gracias. 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 Este año la organización del festival ha decidido que ya era hora que el nombre de Juan Ventura formara parte también del Paseo de las Estrellas, en la aldea del Ojuelo. Un orgullo, un orgullo, nunca lo había hecho. Me parece una idea estupenda. De hecho de aquí hay algunos que ya lo han hecho que son compañeros, hay un paraquedista también suizo que yo he competido con algunas veces en SkySurf y me ha hecho mucha gracia compartir lo que han hecho otros compañeros de profesión o de otras actividades similares a la mía. En este pequeño parque se encuentran ya inscritos una veintena de nombres de campeones que han recibido este mismo homenaje. La huella de sus pies y su firma permanecen ya en este lugar que él también ha conquistado. Gracias. 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 Gracias.